Comadre, ya se enteró del chisme, no lo cual, si del chisme, la nueva de la comadre de aquí al lado Que dice que se la pasa chismando, que todo el día que con la comadre Que hasta el compadre ya se lo hagan, que de bien, que de bien, que de bien, que de bien sale de ahí 101.5 A la comadre le gusta la comadre, al compadre le gusta la comadre A todo el mundo le gusta la comadre, es que la comadre no tiene madre Porque es la madre de todas ¡Treno!